Me quedo pega Cuando de serio no salió Yo la mano mejor lo llevo Me han puesto morazos Yo me estaba grabando otro Me ha gustado saca mi Saca a Eduardo Tírame la cara Si, porque Ya sale, ya sale Ya me preocupa este, no? Si, si no lo sé Vaya más otra No se río aquí Carlos esprintale ahora, que es lo que voy a poner Jesús primero, Carlos segundo Cuidado acá Carlos Joder Carlos En el sprint ha ganado eh Música 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 se va a esperar o no se va a esperar o no se espera o se espera lo que no se puede hacer es esperar a los 60 kilómetros exactamente no lo he entendido, repítelo este hombre ha hablado muy bien mira, mira, graba esto, Jesús graba esto, Jesús, Jesús, graba esto por favor, te lo pido mira, mira, mira Aquarius, es Aquarius Aquarius puro, mira, mira, mira mira, mira Aquarius puro vino dos cublas el bueno por la semana que viene a las 7 no, aún no pero ahora es muy pronto ahora ya me ha salido 8 menos 4 mientras ha parado en llegar me ha perdido 3 cuartos de hora por la vida mira a las 12 nada, pero 0,1 0,1 metro pero no es a los 10 a los 10 me ha salido 8,6 yo soy apasionada a mí no hay una respuesta a la media o sea a todos los que queráis a la gente que queráis y cada uno que sea apasionada yo no voy a esperar a que sea que detrás para tirar de ellos ya lo digo pero no se pone la fuente Tony y ellos no es verdad no es verdad en la emoción que es la presidenta no es verdad es verdad Y ya que piste, se baja el pegante y yo con los de delante. Estamos cansados. Ahora, ahora, va a explicar cómo se hacen los relevos. Sí, porque eso viene luego de la mano. Dilo, dilo, dilo. Espera que se coma lo de la boca, que tiene la boca ocupada. Ahora lo controlo eso. Ahora, ahora. En la rampa, en la camina, mira la cámara. Sí, no se veía el relevo. No tenéis ni puta idea de lo de la mano. Dilo, dilo. Mira, no tenéis la rampa, se quiera saco. Pero que me da igual que me pillen a la boca. Cuando estéis fuertes me da igual como diréis. ¿Qué? Además, cuando lo relevo yo, mala costa para joderos. Para joderos. ¡Cabrones! Para que se corte gente y que se aguante. Es lo que yo hago es que aguante. ¡Cabrones! ¡Cabrones! Ahí. Pero si vas a tener que hacer lo que haces ahora. No, para mí quedo yo. Cuando alguien vaya más, que diga. ¡Ey, que un punto le ha apuntado! ¡A muerte! Un puntito más. Un puntito más. Y que le dé el aire. Ese es el club nuestro. Un puntito más. Y que le dé el aire. Y cuando le dé el aire un poquito, ya veremos dónde va. A partir de ahora vamos a cambiar la otra club. ¡Un puntito más! Luego nos quejaremos de día de la lengua. En el siguiente juez de que es una multa rata nos quejaremos. Esa es una punción que tenemos prisa para que nos la busquemos lo linda. Tony me está apuntando. ¡Tony presidente! ¡Tony presidente! ¡Tony presidente! ¡Algo más adiós! ¡Ya está! ¡Ya está ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Acaba el discurso? Algo más adiós todo por aquí. Este momento. Vea. ¿Qué le haces? ¡Aspagen! ¡Ya está! Lo voy a poner ahí ya. No, no, si el título no es tu madre. ¡No, no, no, no! No voy a poner música de esas. Teórica que no dice. ¡Milita! 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 ¡Pon la punta de la fíjula! ¡Vale, pon la punta de la fíjula! Yo lo sé, eh, eh ¡No! ¡No, no, tío! ¡No te lo han dimitido! ¿Dónde tenemos que ir ahora? ¿Ahora qué hay que subir? ¡Casi uno que se pone ahí! y empezamos por la calle a la derecha y yo en el primer lugar ha puesto pero habéis bajado bajo por la recta no ha escondido nada no ha pasado la recta no ha pasado la recta pero abajo un casino y los compañeros y los compañeros y los compañeros y los compañeros ¿Tiene negro? ¿Tiene negro? ¡Viene negro! ¡Ehi! ¿Tiene negro? ¡Ehi! ¿Tiene Facebook? Yo te invito Te invito Te voy a hacer como Llorente hay unos patronos que mandan más que dos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!